9, 8, 9, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso es. En este momento vamos a saber quién fue el ganador de los 200 dólares con los cantautores. Javi, ¿cómo lo hicieron? Es de show, de show. Todo tiene mucho talento y lo importante, no importa si gano o pierda, eche para adelante y tire para adelante y confía en Dios. Claro que sí. Javi, tienes un evento, me dijiste. Claro, en octubre 11 al 16, Locos en Dominicana 2 con Danilo Bocham y Oscarito. Locos en Dominicana 2 en los ferries del Caribe. Vamos allá para la república. Pero en este momento, uno de ustedes tres se va a llevar los 200 dólares en efectivo. Gracias a nuestra buena gente de NUC y BC Institute, votaron en TelemundoPR.com. Y el ganador de los cantautores, en este momento con un 56%, el ganador de los 200 dólares que se levante, ¡Joa Betancourt! ¡Joa! ¡Felicidades, Joa! Muchas gracias a todos los televidentes. Recuerden que me pueden seguir en Instagram y en Facebook, ¡Joa Betancourt! Muy agradecido con todo el mundo. Tráele los 200 dólares, Joa. ¡Joa, felicidades! Nuestro amigo Luis Excelente. Muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. Y en este momento, ya me voy a soltar esto aquí, lo que Puerto Rico está esperando. 5 mil dólares en juego, en el momento. Lo que todo el mundo me dice en la calle, yo quiero mover a Finito, yo quiero mover a Finito. Me tienen loco, ¡el grandote! Edwin, buenas noches. ¿De qué pueblo tú vienes? De Cuamo. De Cuamo. ¿Y a qué te dedicas? Bombero. Ah, tú eres bombero. Tú eres bombero. ¿Cuántos años llevas como bombero? Tres años. Tres años. Mira, Edwin, estamos ahora mismo en el tope. Llegamos a 5 mil dólares con el grandote. Tú te lo podrías llevar, si sacas a Finito, en 10 segundos de ese cuadro. ¿Con quién tú andas hoy? Con mi familia. Con tu familia. Edwin, ¿qué tú harías con 5 mil dólares? De verdad, todavía no... Además de poner mis cuentas al día, pues no, todavía no sé. Hay que ponerlas... Cuando uno tiene las cuentas al día, uno está más tranquilo, vuelve más tranquilo, ¿verdad? Correcto, correcto. Sí, y puedes darte un paseíto con tu esposa, con tus hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Dos, para tres, voy para tres. ¿Vas para tres? Ella está... ¿Cuánto tiempo tiene? Ocho meses. Mira, levántese la esposa, levántese la esposa. Mira, mírale la barriga. Ella está a punto de tener bebé. ¿Es nena o nena? Nena. Nena, mi amor. Mira, ponchame ahí, mi amiga, venga para acá. Lo primero es cuidado con los escalones. Venga para acá, el aplauso para la esposa. Ave María. Tía, el bombero. Venga para acá, mi amor. Mi amor, yo solamente te voy a pedir solamente una cosa. Una cosa. No vayas a parir aquí. Ok, ok, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Vicky Ana. Vicky Ana. Si Edwin se gana los cinco mil dólares, ¿sería bueno para comprar las cositas para el bebé? Exactamente. Sí. ¿Verdad? Sería excelente. Claro. Comprar la cunita, comprar todas las cosas. Todo. ¿Qué, qué? Edwin. Finito. ¿Estás listo? Edwin. Yo lo traje preparado. Ajá, anda. Mira, Adolfo, ¿vino preparado? ¿Está bien? El bombero sabía que venía a jalar a grandote. ¿Está bien? Edwin, recuerda, para dar las instrucciones claras, que si sacas a Finito, tienes que sacar los dos pies. Si sacas a Finito los dos pies, tú te llevas los cinco mil dólares. Si sacas un solo pie, en los diez segundos, no ganas. Tienes que sacar a Finito de los dos pies. ¿Estás listo? Bueno, Finito. Finito, ¿alguna vez tú te habías enfrentado a un bombero? Nunca. No. Señoras y señores, por los cinco mil dólares, Edwin va a tener diez segundos para jalar a grandote. ¿Estamos listos? Tres, dos, uno. Llévate los cinco mil dólares, Edwin. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo, tiempo! Edwin, hiciste un excelente trabajo, te felicito. Mira, muchas felicidades por la nueva bebé. Que la sigas pasando súper bien y Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Gracias, gracias. Señoras y señores, continuamos mañana con el programa número uno. El que te pone a ganar, a disfrutar a toda la familia. Puerto Rico gana y lo próximo, la Reina del Sur. Público, estamos en pie, estamos en pie. ¡Ey! 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 ¡Ey!